Amigas, amigos, nos encontramos con Thalía Oficial, la doble, acá en un radio casa abierta. ¿Estás nerviosa, no? No, estoy muy contenta. ¿Feliz? Ya vamos por acá, vamos a caminar. Ahí la pueden ver, a ver en toda su magnitud. Ok, esto va a quedar para la posteridad que estoy mostrando. Yo soy súper caballero, ¿ah? Hola, chiquillas, chiquillos, esto es Casa Abierta y ella es Thalía, la doble oficial acá en Chile. Besitos. Feliz a todos. Sí, vamos a enfocarte a ti. Vamos a hacer una pausa y la enfocamos solamente a ella porque eso es lo que quieren ver. Ya, aquí estamos con Thalía. Genial, tremenda. Dale un besito y saluda a todas tus amigas, amigos, etc. Hola a todos mis amigos, amigas, seguidores y fans. Soy la doble oficial Thalía en Chile y vengo a demostrar todo mi talento en esta radio. ¡Hasta la próxima! Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento, es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto, es la llama que me va quemando, es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada. Cecilia Malhausen, ella es una modelo preciosa y ella, bueno, la conocí en esos eventos y siempre me decía que cuando yo cantaba, porque ellas estaban en camarines pero escuchaban cuando yo cantaba, les senderizaba los pelos y que cuando cantaba sentían que mi voz se parecía mucho a la de Thalía. Ya. Mi color de voz se parecía mucho a la de ella. Y me decían, ¿por qué no te presentas a un programa de talento? Y yo le decía, no, y yo de verdad, pensé que no me la creía. Dicían, no, pero Thalía, ¿cómo sí? Y ella decía, preséntate. Y ella, bueno, un día X, al final me inscribí en internet por la página de Mega. Ya. Y a los meses me llamaron, me llamaron a una prueba de cámara. De cumbia, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, mi macho de corazón, amor a la mexicana. Así que espero les esté gustando el programa y para la gente que va a ver este video más adelante vamos a procurar traer más dobles, darle auge a toda la onda chilena porque mucho que le falta un espacio. Así que acá les estamos dando un espacio para que puedan venir, exponer su arte, etc. Si cantas, si eres un mimo, si eres un payaso, para todos sean bienvenidos acá a Radio Casa Abierta en pleno centro de Concorda. Así que seguimos con Thalía, la onda oficial acá en Chile. Y les saludo, carlos. Señora Clementina, quiero mandarle un gran abrazo, pero muy grande, bien apretado, un besito, cuídese mucho, que Dios la bendiga y le mando bendiciones, cariños y pásenlo bien, siga viviendo, siga alegre y no, con la quiero mucho, besitos, cuídese. Quiero agradecer de aquí a Carlos por la invitación que me hicieron a la radio, lo pasé muy bien, estoy muy feliz, me vuelvo contenta y que Dios la bendiga y que estés para arriba. Que nos vaya súper bien. Estamos junto a Frecia Casas, doble oficial de Thalía acá en Chile. Quiero darles las gracias de verdad por haber venido y haber sido tal cual ella es, muy simpática, muy relajada. Así que un besito de parte de todos ustedes para aquí. No sé cómo hacer para olvidar tus besos, si es como tener el cielo entre mis manos, no sé cómo hacer para borrar tus sueños.